Agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo participar como siempre en su análisis político de la situación que en estos momentos prevalece. ¿Qué mensaje están mandando, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, de parte de la izquierda, el Pacto por México ha sido un factor de división, también por parte del PAN, hay que recordarlo. Pero de manera mucho más clara, me parece, en la izquierda. Porque el Pacto por México siempre fue criticado como un elemento de reconocimiento implícito a Peña Nieto. Y desde luego, desde el ala más extrema de la izquierda... Los más duros del PRD. Los más duros, López Obrador, desde luego, y compañía, y los que lo siguen, incluso siendo parte todavía del PRD, pues siempre lo criticaron. Siempre dijeron que ahí estaban avalando al gobierno. Y además ahora han intensificado, digamos, el ataque, señalando que la reforma energética contra la cual toda la izquierda se ha pronunciado, fue avalada implícitamente por haberse sentado en el Pacto por México. Cosa que no es precisa, Pepe, porque en el Pacto por México se hablaba de una reforma general de la energía. Podía haber cabido, por ejemplo, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas. No estaba especificada la reforma constitucional, que eso es lo que la izquierda no acepta para nada. Pero es un instrumento que han utilizado ahora los morenistas, los obradoristas, para pegarle al PRD en su conjunto, porque su dirigencia sí se sentó en el Pacto por México. Y por eso es que Jesús Zambrano ha estado así como oscilando entre que, de alguna forma, reconoce la validez del Pacto por México, de que se sacaron varias reformas adelante. Ellos presunan, desde luego, la reforma fiscal como un triunfo de haber impedido el IVA Medicinas y Alimentos, y haber incorporado algunos de los elementos que la izquierda ha promovido desde hace mucho tiempo. Pero, incluso poco antes de la reforma político-electoral, se salieron del Pacto por México, porque les resulta muy costoso internamente, Pepe, dentro de la propia lucha por la izquierda. Porque hay que recordar que la izquierda, no solamente el PRD, no solamente está en vías de sustituir su presidencia, su dirigencia nacional, sino que ya empezó también, Pepe, la pugna entre Morena. Es decir, la elección del 2015 ya empezó. La izquierda está dividida. Está dividida dentro del PRD y el PRD con otros grupos de izquierda, en particular con Morena. La principal competencia que tiene el PRD en este momento es Andrés Manuel López Obrador y lo que signifique Morena, que está por convertirse en un partido político. La izquierda, si sumaba a 20, va a quedar dividida. No sabemos en qué proporción. Entonces, Jesús Zambrano está luchando por conservar para su grupo la hegemonía dentro del partido de la Revolución Democrática y lo que quede. Y la pelea es brutal entre él, entre esa izquierda chucha, dialoguista, le llaman racional, contra los duros que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y mientras el que se está sirviendo con la cuchara grande, pues es el PRI y es el PAN. Porque López Obrador, con el plito que trae con el PRD, pues le está haciendo, la verdad, le está haciendo un gran favor al PRI sin quererlo. Sí, al PRI y al PAN en todo caso de manera indirecta también. Porque si algún punto podía unir a la izquierda, era precisamente la reforma energética. Es casi casi el emblema de distinción de la izquierda. Es casi su razón de ser, la defensa del petróleo. Pero hubo una señal muy fuerte la que envió Andrés Manuel López Obrador cuando el ingeniero Cárdenas convoca el viernes de la semana pasada a una reunión en el Zócalo, un mitin en el Zócalo que congregó a más de 25 mil personas. Él había invitado a López Obrador a que se sumara por una causa, en este caso común, en defensa del patrimonio nacional. Y López Obrador ni siquiera le contestó personalmente. Pintó su raya. Pintó su raya, le mandó a Batres y Batres lo bateó. Sí, Batres dijo cada quien que haga las manifestaciones y expresiones que quieran, pero nosotros no vamos con ese partido que traicionó la voluntad del pueblo al haberse sentado en el Pacto por México. Y de nuevo cuenta el Pacto por México como un ariete de golpeteo contra el PRD. Pero justamente decía, el hecho de que ni siquiera ahora en la reforma energética se presente unida a la izquierda, pues es señal de que por lo menos para López Obrador su prioridad no era la defensa del petróleo. Su prioridad es en términos políticos para tratar de sacar su partido, su nuevo partido, que seguramente tendrá el registro en los próximos meses, Morena, como el eje de la izquierda. Entonces ya iniciaron la pugna electoral del 2015, donde se va a definir cuál de las dos izquierdas, si Morena o el PRD, tendrán la mayor fuerza, digamos, electoral. Eso es una incógnita, no sabemos si el carisma y la fuerza de López Obrador le jale tantos votos al PRD que lo deje como segunda fuerza dentro de la izquierda. Eso es lo que pretende López Obrador. Pero tan importante es ese objetivo para López Obrador que descuida, descuida la cuestión de la defensa del petróleo. Está pendiente el que logren sacar adelante una consulta popular en materia energética, el PRD, para el 2015 también, pero difícilmente lo van a conseguir si no van unidos. Y por lo que se ve, a López Obrador ya no le preocupa tanto eso. Ellos siguen desde luego con su discurso anti-reforma energética, pero con sus hechos nos está diciendo cuáles son sus prioridades, entre las cuales no está la reforma energética, está la lucha contra el PRD para descalificar al PRD y tratar de sacar el mayor número de votos en el 2015 y ser el eje en torno al cual se alinea la izquierda. Ese es el objetivo de López Obrador, lo volvimos a ver el viernes pasado, Pepe. Hacemos mucho análisis, doctor. Gracias por compartirlo con la audiencia de Grupo Fórmula también. Buenas tardes. Gracias, muy buenas noches. Es el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. Hagamos una pausa. Regresamos, por supuesto hay más información. También está listo Rafael Cardona. En cualquier momento hacemos contacto con José Ramón Fernández para hablar de la carta de Carlos Vela, quien dice, no voy con el equipo mexicano.